Ya dentro del Mercado Central nos encontramos en el puesto de San Judas. Vamos a platicar con Doña María Elena Ferrer. ¿Qué me puede comentar de la comida que usted vende acá? Pues la comida que yo vendo aquí en el Mercado Central es comida típica, es lo tradicional de Guatemala, que es apetecible para todas las personas. Bueno, no en todas porque ahora ya se ha ido perdiendo la comida tradicional. Les recomendaríamos a las personas que por favor les enseñen a las señoritas que van creciendo para que no se pierda la tradición de la comida nacional. ¿Qué tipo de comida podemos encontrar acá? Pues la comida que pueden encontrar aquí es trebolcado, pacallas, dobladas, morcilla, tacos, tostadas, chile rellenos, tiras, salpicón, buche, patitas a la vinagreta. ¿Qué es lo que más prefiere la gente? Pues la gente, gracias a Dios, aquí en mi negocio lo prefiere todo porque no es la cantidad lo que damos, sino que le servimos con respeto y cariño y con amor hacemos la comida. ¿Y qué es lo más recomendable? Pues para mí y las personas, como usted podría preguntarles, a todas las personas les gusta la comida que nosotros acá vendemos. ¿Qué me podría recomendar a mí? ¿Podría comer tacos, tostadas? Pues para mí que probara lo más tradicional, lo típico, que es el revolcado, el chojín, el salpicón y las tiras. Vamos a tener que comer un montón. ¿Cuál es la hora que comienza a hacer toda la comida? Nosotros empezamos en la casa a las tres y media de la mañana. ¿Todos los días es comida nueva? Sí, todos los días, pues gracias a Dios no hacemos la gran cantidad para no darles a las personas comida fría, sino que todos los días preparamos de tres y media de la mañana para las ocho. ¿Qué cantidades prepara usted de comida? Pues sinceramente ahorita ya se prepara una cantidad, por lo menos un 10%, porque por la situación económica ha bajado demasiado el negocio. ¿Cuántos plátanos, cuántas libras de maíz utiliza usted? Pues como le digo, fíjese que ahorita es un... Antes preparábamos más, ahorita pues unas 10 libras de harina para hacer las dobladas, unas 10 libras de carne para hacer la longaniza, unas 5 libras para hacer los chiles rellenos, unas 3 docenas de pacayas y unos 25 tacos. Muy bien, esto se ve muy delicioso y sin duda se observa muy delicioso y vamos a probar si en realidad es tan delicioso como ya dice. ¿Desde cuándo es que usted vende acá en el mercado? Mire, yo vendo desde la edad de 7 años, pero esto ya viene desde mi bisabuela, mi abuela, mi mamá y ahora que nos quedamos nosotras. Sin duda esto ya es una tradición aquí en el Mercado Central. Es una tradición que verdaderamente nosotros la tomamos porque sinceramente nos gusta trabajar y nos gusta atender bien a las personas. ¿Todos los días de la semana trabajan ustedes? Todos los días de la semana menos domingo, que es el día que nos vamos a pasear a la aurora. Guatemala, un país en desarrollo con grandes oportunidades de éxito. Guatemala es el país más septentrional de la América Central. Está dividida en 22 departamentos equivalente a estados o provincias, con una extensión territorial de 108,889 metros cuadrados, con una población aproximada de 10.5 millones de habitantes, cuyo idioma oficial es el español. Adicionalmente se hablan 23 dialectos indígenas. En el actual paseo o avenida La Reforma, se ha agregado áreas peatonales y de pedalismo para caminar, correr y ejercitar, aspirando aire fresco. Actualmente la metrópoli presenta un panorama de contrastes entre la arquitectura colonial y neoclásica que se mezcla con edificios modernos, complementados con museos, bustos y monumentos históricos que ofrecen al visitante una experiencia agradable. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El programa Pasos y Pedales es un proyecto impulsado por la Comuna Capitalina y este despierta el interés de las personas que no solo desean pasar un buen rato y divertirse sanamente, sino también de aquellos que simplemente desean pasar un buen tiempo en familia. Bueno, ahora me encuentro con el papá de Pablo y de María, con el señor Manuel. Cuéntenos cómo ve usted el proyecto Pasos y Pedales que está implementando la municipalidad. Pues yo creo que es muy buena idea, más para aquellas personas que no tienen la posibilidad de poderse ir a otro lugar más lejos. Es algo que está accesible, algo que realmente está a cualquier persona accesible, entonces va a ser de mucho beneficio, ya que no se tenía un lugar específico para este paseo. Me comentaban que este es el tercer domingo que vienen, ¿tienen planeado implementar en sus domingos la ruta de Pasos y Pedales? Sí, claro, ya que nosotros pues el sábado lo dedicamos al Señor, guardamos el sábado que está en la Biblia, y luego el domingo pues lo dedicamos a la familia. Sí, claro, ya que está en la Biblia. ¡Suscríbete al canal!